Bueno Richi, ahora le toca a usted, digo que estamos ya en dos metros y son dos metros cada uno. ¡No! Este, este, loco, el cono, loco no quiere que yo salga de acá. Yo no estoy a escaldar porque de esto no tengo cono a salirte. Porque yo dije que soy chiquito, y mirá, mirá lo que sentí con este, y esta sala, ¿con qué doy a todo el choche? No, no, usted tiene que escarbar que está siendo campero Richi, está siendo a la obra. Noche, y yo estas dos, mirá, hoy es sándalo, y hoy, hoy, sí, hoy tengo tal leche. No, que baile ni baile, oíste, va, 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 va a trabajar acá, eso es pa' la noche. Sí, pero no, también tengo que ir a arreglar el asuntito, ir conversando la cosa esta noche, sí. Sí, pero yo, después, ahora vamos a escarbar. ¡No! ¡No! ¡Y que no! ¡Y que no! ¡Y sacarle de acá! Este, no, no, yo no lo voy a sacar nada, lo voy a dejar acá pa' pescarme. ¡No! ¡Yo quiero, quiero salir! ¡Sacarle de acá!